Música Como sucede alrededor del planeta, por primera vez en la República Argentina con epicentro en este hermoso lugar que es Villa Guapi Se van a realizar los primeros Orange Adventure Days 2021 de KTM La Patagonia Argentina te espera para disfrutar de tu moto al máximo con recorridos por asfalto y off-road Epicentro en este hermoso lugar con estas vistas para 3 jornadas 12, 13 y 14 de marzo que no te las podes perder Habrá muchísima información para que se lleven una experiencia increíble la participación del experimentado Stefano Caimi Como instructor invitado que estará dando por supuesto una clínica para que ustedes puedan expandir sus capacidades técnicas A la hora de disfrutar una moto Dual Sport Adventure El marco de la Patagonia Argentina Organizando este Orange Adventure Days 2021 Para la gente que quiera desde Buenos Aires puede mandar por transporte su moto Todo es parte del servicio que encontrarán en la página de internet Y estarán visitando lugares como Villa Yanquin Estos lugares increíbles que nos presenta la Patagonia Argentina para disfrutar en dos ruedas El famoso Cerro Tronador Y también caminos como este que nos lleva al Ventisquero Negro Para disfrutar a full de tres jornadas inolvidables Ya sabés, te invitamos a este primer Orange Adventure Days 2021 en la Patagonia Argentina Tenés que estar, anotate ya en www.orangedaysargentina.com Nos vemos en la Patagonia en marzo en dos ruedas